Una mujer se ha perdido Conocer a los queridos y el pulmón Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacía Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer innoprable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Plaspebo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con un sombrero Como un cuadro del viejo chagal Corrumpiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloró por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloró por verla morir Y ahora lloró por verla